11 de la noche El cuarto huele a crecer de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh no Te invito a comer El amor me queda riquísimo Prepara ahí el plato explícito Vas a probar y volver y no vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé juqueado Sus gemidos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte el pantisito dulce Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí Bellaquita No calles Lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Yeah Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Yeah yeah Gracias por ver el video